Tenemos que empezar a sumar a tres y queremos estar ahí en el lote de los punteros, así que vamos con esa premisa, después de no haber podido ganar de local, creemos que allá hay una cancha grande y con un rival necesitado vamos a tener los despachos que lamentablemente de local no hemos podido encontrar, así que esperemos poder ganar. Bueno, las bajas, los jugadores que pasan a ocupar estos puestos, ¿qué es lo que genera en el equipo? Estos cambios, estas modificaciones que se han dado últimamente. Sí, bueno, lo que demuestra es que hay un plantel largo porque ha habido varios cambios por distintas situaciones, por expulsiones, por lesionados y han variado bastante los equipos y no se ha resentido en cuanto a, no ha habido una diferencia muy marcada, o sea que eso hace que el plantel sea largo, que cualquiera está capacitado para poder jugar, así que bueno, hoy la responsabilidad le toca a otros muchachos y bueno, como es un grupo y tenemos el mismo objetivo, estamos todos en la misma, tenemos que ir a ganar y tratar de acercarnos un poco, sabemos que el gimnasio tiene un partido complicado, limpo también, y si ganamos creemos que vamos a poder achicar un poco la distancia.